Música Señores regidores, paisanos, amigos que nos acompañan Para nosotros es una satisfacción estar acá en nuestro anexo Haber culminado, digamos, este proyecto es muy grande Tiene por etapas, nosotros gestionemos a través de Un programa de Trabaja Perú Este proyecto tiene un presupuesto inicial de 755 mil soles Las cuales por el programa no podíamos ejecutar Hemos tratado de reducirla al 50% Las cuales sí nos financió el programa de Trabaja Perú Pero aún eso sabíamos de que la nomenclatura Por la zona significaba muchísimo gasto Este proyecto nace en la zona de Pichcatuque Y esta es la etapa final, casi de la primera etapa Y este continúa hasta la zona de Pachillaco Si nosotros lo posteamos este proyecto Con la participación de la mano de obra Tanto de la que ha participado la comunidad Que han participado los amigos de Chocna Y acá quiero felicitar públicamente al comité Ante a nuestro amigo Pedro Michun Que se ha comprometido Es un reto, ¿no? Esas personas valen por muchas Cuando dice, yo a mí un reto Estuvimos en la esquina Y para nosotros nos pusimos un poco tristes Porque ya se acabó la plata de Trabaja Perú Se acabó, digamos, la iniciativa de nuestra comunidad ¿Qué hacemos? Entonces toquemos la puerta de nuestra comunidad Y la iniciativa más que todo del pueblo de acá Del anexo de Chocna, los dirigentes, ¿no? Vamos a hacerlo Vamos a aprobar en la comunidad La mayoría de ellos son comuneros Que nosotros comencemos a trabajar de la esquina Hasta allá Creo que los materiales que les hemos dado Todavía aún sobran Y pueden aprovechar mucho de eso Porque hay un reto también a nivel de consejo Y apoyar tanto al proyecto de Parac Chocla Pampa Y el proyecto de Chocla Los dos, el día de ayer Hemos inaugurado lo que es ese proyecto de Parac Chocla Pampa El día de hoy estamos inaugurando este proyecto Digamos, de Chocla Para nosotros, como consejo Como, digamos, como autoridad Estamos apostando lo que es el desarrollo agrícola y ganadero Quizás nuestra población de San Mateo No lo ve en este tipo de proyectos Pero esto es más beneficioso Acá estamos sembrando lo que es el futuro Estamos sembrando lo que es el desarrollo Ayer nosotros hemos vuelto al anexo de Parac Hemos inaugurado tres hectáreas de riego tecnificado Que nosotros hemos apoyado Y con la tecnificación también de nuestros técnicos Las cuales han sentido nuestros amigos de Parac satisfechos Igual que ustedes el día de hoy Ustedes trabajan Nos queda mucho por trabajar Y doy gracias también a la Junta Directiva Saliente Y es un compromiso también Yo, Dijacá, le digo al presidente electo Que nosotros tenemos ese compromiso Ya no es necesario comprometernos Nosotros tenemos ese compromiso como autoridad Quanto más, digamos, de la mano podemos estar trabajando Vamos a lograr, digamos, grandes objetivos de desarrollo agrícola Este es un ejemplo Para que nosotros podamos seguir embalsando Y pedimos su apoyo de ustedes De los nexochones Y seguir trabajando en otros proyectos también No solo canales Sino podemos trabajar lo que es la tubería Por arriba podemos trabajar puros tubos Como lo hemos hecho en Parac Estamos trabajando puros tubos Y eso se avanza más, más rápido Y llega más rápido al lado Entonces eso hay que tratar de hacer Señor presidente Electo Y nuevamente pues agradecerle a cada uno de ustedes Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!